Tus zonas erróneas es un libro escrito por Wayne Gier que aborda la idea de que muchos de los problemas emocionales y psicológicos que enfrentamos son el resultado de patrones de pensamiento negativos y limitantes que nos han sido inculcados desde la infancia. El libro presenta una guía para ayudar a los lectores a identificar y superar estas zonas erróneas y así poder vivir una vida más plena y satisfactoria. En el libro, Gier identifica seis zonas erróneas que afectan nuestra vida emocional, mental y física. Estas zonas son 1. La necesidad de aprobación. Esta zona errónea se refiere a la necesidad de sentirse validados por los demás. Muchas veces buscamos la aprobación de otras personas y nos sentimos inseguros y ansiosos si no la obtenemos. Esto puede llevar a una dependencia emocional y a tomar decisiones basadas en lo que otros piensan de nosotros, en lugar de lo que realmente deseamos. Gier sugiere que es importante aprender a confiar en nosotros mismos y reconocer nuestra propia valía. En lugar de buscar la aprobación de los demás, debemos aprender a validar nuestras propias acciones y decisiones. 2. La necesidad de control. Esta zona errónea se refiere a la creencia de que podemos controlar todo en nuestras vidas. Esta idea puede llevar a un estrés y ansiedad innecesarios, ya que muchas veces no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Gier sugiere que es importante aprender a aceptar lo que no podemos controlar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar, nuestros pensamientos, emociones y acciones. 3. La necesidad de ser perfectos. Esta zona errónea se refiere a la tendencia a buscar la perfección en todo lo que hacemos. Esto puede llevar a una autoexigencia y autocrítica excesiva, y a sentirnos frustrados e insatisfechos con nosotros mismos. Gier sugiere que es importante aprender a aceptar nuestras imperfecciones y comprender que son parte de lo que nos hace humanos. Gier sugiere que es importante aprender a abrazar el cambio y verlo como una oportunidad de crecimiento y transformación. Debemos estar abiertos a nuevas experiencias y oportunidades, y no tener miedo de salir de nuestra zona de confort. 5. La preocupación excesiva por el futuro. Esta zona errónea se refiere a la tendencia a preocuparse excesivamente por el futuro, lo que puede impedirnos disfrutar del presente. 6. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que podría pasar en el futuro, que nos perdemos de disfrutar el momento presente. 7. Gier sugiere que es importante aprender a vivir en el momento presente y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. 8. Debemos aprender a ser conscientes de lo que está sucediendo en el momento presente, y no dejar que la ansiedad por el futuro nos robe la felicidad del presente. 9. También sugiere que es importante tener un plan y objetivos a largo plazo, pero no dejar que nos consuman y nos impidan vivir el momento presente. 9. La creencia de que somos lo que tenemos. Esta zona errónea se refiere a la creencia de que nuestra identidad y valor están determinados por nuestras posesiones materiales. 10. Muchas veces nos enfocamos en acumular cosas, creyendo que nos harán felices, pero en realidad pueden dejarnos insatisfechos y vacíos. 10. Gier sugiere que es importante aprender a valorarnos por lo que somos, en lugar de por lo que tenemos. 11. Debemos enfocarnos en nuestras relaciones, en nuestras habilidades y en lo que podemos ofrecer al mundo, en lugar de en las cosas materiales. 12. En resumen, el libro, Tus zonas erróneas, de Wayne Gier presenta una guía práctica para identificar y superar patrones de pensamiento negativos y limitantes que nos impiden vivir una vida plena y satisfactoria. 13. A través de la identificación de seis zonas erróneas comunes, el libro ofrece consejos y herramientas para aprender a confiar en nosotros mismos, 14. Aceptar nuestras imperfecciones, abrazar el cambio, vivir en el momento presente y valorarnos por lo que somos, en lugar de por lo que tenemos. 14. Gracias por ver este video, esperamos que en verdad te haya sido útil. 15. Si así fue, háznoslo saber en los comentarios, o dejando tu like, ya que nos sería de gran ayuda. 15. No olvides suscribirte al canal, para unirte a esta hermosa comunidad, que tiene como único fin compartir el mejor contenido para ayudarte a conseguir una vida plena y llena de bienestar. 15. Gracias por ver este video, hasta la próxima. 16.